Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y este es un video, bueno mira, acá está el mouse y ya está Este es un video que ya había grabado, pero los quise traer para el canal secundario Y en fin, este video no sé que estupidez estoy haciendo porque no recuerdo Pero bueno, vení a informarles algo muy grave que ha pasado Y no, no es el SIDA, es tan tan tan, que tengo canal secundario Y ahí subiré unas cosas, tal cosa, ya, pero ese es uno de los tres que les quería hablar Ok, ya, ay la vecina, que pesada es, vecina de mierda Ya, ay puta madre, no sé si se escuchará, voy a tapar esto un rato Ah, no sé si me escuches, pero ya no importa, ya, eso, a un lado Vengo a decirles que con muchas personas me compré algo Que grabaré con un youtuber llamado MaxSeriesWarp, lo dejaré en la descripción Ya, y grabaremos videos de la Play 4, pero no sabemos cuándo Grabaremos Destiny, Call of Duty, Black Ops 3, Dos Forza... Todas esas cosas, y también un poco de maligrán sobre eso, ya no importa Y este video creo que ni siquiera lo grabé como video, que basura es este video Ya no importa Y eso nomas, eso me voy a decirles Aquí se compró leche Y no tengo nada más que decir Si quieren ver el video, lo dejaré aquí y les comentaré algunas cosas Hasta que se pause la bendita grabación, lo adelantaré Ahora sí, aquí comienza la acción Pero espera que cargue Ahora sí No es tanta acción, pero... Pero bueno Aquí creo que comienza Aquí ven de invoco a las brujas Pero acá era el nub Hace tiempo Un buen entorno que comienza Aquí era... Aquí era estúpido y no sabía como Que las mansiones doradas Daban como era resistencia, resistencia con el fuego Regeneración Absorción Y... Y... Y por alguna razón eres más fuerte con ellas Y... Y por alguna razón eres más fuerte con ellas ¿Qué? Buenas noches, peor Ojalá lo voy a traer aquí Es una llamada de críticos Ahí está, ahí comienza, ahí comienza Y en la cámara de críticos A ver... Y... 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 Pero cuando me las dieran a mí Fight No sé cómo ahí No, murió el caballo Y lo voy a dejar aquí Bueno, es que ya el video va a acabar Ya no importa Y lo voy a dejar aquí Espero que se haya gustado la información que he traído Le dejaré como siempre Como ya los comenté Le dejaré el canal de Maxel Swag En la descripción Y bueno, Maxel Swag Es M, 4, X, E, L S, W, W, W 4, G Le decimos Maxel Ag Pero no le pueden decir así Ustedes son suficientes